Y continuamos con más información acá en Telediario al amanecer y es que precisamente hoy 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional del VIH-SIDA. Por ello diferentes organizaciones denuncian la falta de atención a pacientes, principalmente por la carencia de medicamentos e insumos. Erradicar el contagio del virus de inmunodeficiencia humana conocido como VIH es lo que se pretende dentro de las metas emitidas y aceptadas por los países de Naciones Unidas. Pero mientras se adquieren compromisos en Guatemala, las limitaciones de atenciones de personas con esta infección se complica. Hemos logrado documentar 28 muertes alrededor del tema de personas que viven con VIH. Recordando que si bien es cierto, ha habido acceso a antirretrovirales, las personas que viven con VIH son susceptibles a padecer otro tipo de enfermedades. La crisis que ha habido en el tema del desabastecimiento, sobre todo de antibióticos y de anfotericina B, ha sido la que más ha golpeado a los pacientes. Otra de las limitaciones sigue siendo la baja asignación de recursos con este fin, tomando en cuenta que en al menos 8 departamentos están bajo la mira. Si hay una reducción en el presupuesto, pues indudablemente no va a haber cómo ofrecer más pruebas que no procedan de los recursos de la cooperación internacional, que son básicamente los recursos del proyecto del Fondo Mundial, que es como la principal fuente de recursos internacionales en materia de prevención o de la cooperación bilateral. Si el Estado guatemalteco no incrementa el presupuesto para la respuesta nacional, pues difícilmente vamos a subir de esa estabilización del número de diagnósticos nuevos anuales de alrededor de 2.000. Onucida resalta la preocupación, pues la comunidad internacional tiene un importante aporte para el tratamiento de estas personas, pero al momento de cesar la ayuda, el Estado podría no tener la capacidad de atención. Telediario, información actual.